¿Qué armaste? ¿Qué es esto? Es un escarabajo Es un escarabajo Y a ver, ¿cómo funciona? Funciona a través de un sistema de engranes con dos motores estos dos motores los servomotores que conectan con un eje que luego con el eje se le puse un engrane pequeño que transmite movimiento a un engrane grande y este engrane grande está conectado a un brazo que con otro brazo conecta a otro que es el que como reacciona el movimiento de las patas ¿Cómo dices que se llama? Es un escarabajo ¿Cómo te llamas? Dios Cristo perdonó en Sierra León ¿Este es por estudio? En Clativo ¿En qué ciudad? Ciudad Cancún ¿Cómo te llamas? No